No pudimos ayudar porque había corriente y lluvia. Barranca Bermeja está de luto. La tragedia de Altos de Bellavista en el sector rural de Barranca Bermeja deja como saldo trágico cinco menores y cuatro adultos fallecidos ante el deslizamiento de tierra que sepultó sus viviendas. El propio presidente de la República, Iván Duque, se pronunció ante el fatal hecho. Y solidaridad a las familias de las víctimas de esta tragedia. El gobierno nacional ha estado presente con el puesto de mando unificado. Se han tomado acciones puntuales para el subsidio de arrendamiento. Estaremos atendiendo la situación de la situación que puedan presentar. Lo propio hizo el director nacional de gestión de riesgo, Eduardo González. Nuestras condolencias a las personas, a las familias de las víctimas que se tuvieron el día de hoy. Es un evento muy triste, especialmente que han perdido la vida cinco niños. En segundo lugar, se acaba de terminar la reunión en el puesto de mando unificado y se denota lo primero, organización, en cabeza del señor gobernador, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de la señora alcaldesa y de todas las entidades que nos han colaborado. En tercer lugar, los agradecimientos a las entidades operativas que han estado trabajando desde el primer momento, sirviéndole a la comunidad. También el gobernador de Santander, Didier Taveramado, hizo presencia en el lugar y fijó posición de su gobierno ante la tragedia. Lo más importante es evacuar todas las familias. Todas estas familias que se encuentran aquí ya no deben estar aquí. Nosotros mismos no debemos estar aquí, sino simplemente el personal que está actuando. Si uno mismo sube allí y termina de hacer más presión en la zona de deslizamiento, entendemos la tragedia que están viviendo las familias. Es una tragedia que nos conmueve a todos los santandereros y a los colombianos. Pero hoy debemos de dejar activar los protocolos y por eso hay un único jefe aquí, que es el comandante de incidente, que es el capitán Alexander Díaz, quien asume el control y él tiene la jerarquía sobre el ejército, sobre la policía, sobre defensa civil. Dignatarios comunales de la Comuna 13 pronunciaron y aseguraron que esta era una tragedia anunciada. Es una tragedia anunciada. Esto se veía venir hace rato. Aquí los habitantes de este barrio, al igual que muchos barrios, han pasado diferentes solicitudes para ver cómo se les soluciona la problemática en que ellos viven actualmente. Esto es por falta de vivienda que nosotros estamos exigiendo y en Barranca no vemos esa vivienda para nuestra gente que está en zonas de alto riesgo. Toda la Comuna 13 tiene muchas comunidades en zonas de alto riesgo. Este lunes la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, hace presencia en Barranca Bermeja en representación del Gobierno Nacional. ¡Gracias!